En Cámara de Seguridad quedó registrado el momento en el que al querer huir luego de intentar cometer un hurto en el barrio Villanueva, una pareja de presuntos delincuentes chocaron contra otra motocicleta y un poste de energía eléctrica la noche anterior resultando heridos. Intentaron, robaron a personas y emprenden la huida. En el afán de escapar, pues chocan con la persona que venía bajando, con una persona inocente. En el video pueden ver cómo esa persona es atropellada por estos delincuentes. La comunidad del sector asegura que se han visto afectados por delincuentes que llegan de otros barrios a cometer el delito. Tenemos que hacer un contexto, el barrio es un barrio muy sano, nosotros tenemos ya ocho años en la Junta de Acción Comunal y nosotros mantenemos a los jóvenes de acá en el grupo de trabajo de la Acción Comunal, entonces aquí no tenemos ni pandilleros, ni drogaditos, ni ladrones, es un barrio muy sano, pero llegan gente de afuera a hacernos todos estos daños y hemos visto estos últimos días cómo roban cada rato. Insistimos a la policía que haga presencia en la zona, pero pues no hemos contado con ese apoyo. Y vemos que estos malandros, ladrones, delincuentes, pues se han como multiplicado. La autoridad local es la que debe gestionar más apoyo de la policía y pues nos encontramos inconformes, no creo yo que solo los de Villanueva, sino todos los habitantes de Ocaña con todos estos índices de seguridad que han ido subiendo, subiendo, subiendo y vemos que cada día son robos, robos y robos y la gente se está cansando mucho de esto. Es por esto que los habitantes de este importante sector esperan se tomen acciones contundentes de parte de las autoridades para contrarrestar el delito de hurto en Ocaña.